Hoy en Más Que Deporte estaremos conociendo y aprendiendo de un arte en la cual puedes autodefenderte de forma práctica y efectiva. Pero para mayor información estaremos conversando con uno de los maestros y el director del Centro de Formación Samurai, Moisés García, conocido como Kaicho Sensei. Acompáñenme. Conversando un poco acerca de ese nombre, Kaicho Sensei, ¿de dónde surge? Bueno, Kaicho quiere decir en japonés director y Sensei es maestro. Entonces en nuestro centro hay varios Sensei que son ya instructores de cinturón negro. Yo vengo siendo el maestro director, que en inglés se dice también headmaster, o sea, el maestro de los otros maestros de recuerdo. ¿Y este dragón qué significado tiene para ustedes? Es un obsequio de uno de mis alumnos que vive en Nueva York. De hecho, el instructor de Nueva York, de nuestra sede allá, y significa, va muy atado a lo que es la mitología japonesa. El dragón tiene una influencia muy fuerte para los japoneses. Ya que has tenido la oportunidad de practicar seis disciplinas diferentes, de pasar siendo alumno y también maestro, ahora formar un centro de formación samurano. Primero empecé a los siete años. Yo tengo 24 años haciendo artes marciales. Empecé con el karate, luego hice un poco de kickboxing también, hice judo de manera autodidacta, luego hice jiu-jitsu japonés en el Bushido Ryu, luego practiqué aikido, que aikido fue en la que más lejos llegué. Llegué a cinturón negro cuarto a nivel nacional. Se me contrató varias veces para entrenar comandos especiales de las Fuerzas Armadas, como los cimarrones del ejército, entrenamiento de los escorpiones de la Fuerza Aérea. Estuve envuelto también en la seguridad de Cuba para los Panamericanos en el 2003, la seguridad de la Barry Gold. Y lo que hice fue que formé el Samurai Formation Center y tener un método para defenderse de toda esta agresión. Ya que tú has resaltado que has tenido el mérito de entrenar a muchísimas personas, tanto a nivel nacional como internacional, ¿qué te parece si tú ahora te cambias y me enseñas cómo yo utilizar la espada? Aquí acabamos de ver imágenes del ritual. Para tú subirte aquí o practicar, tú tienes que hacer un ritual. Explícame esto. Fíjate, en todas las artes marciales, por lo menos en las japonesas, son la mayoría que tienen imágenes del fundador de ese estilo. Por mis creencias más espirituales, yo no me puedo arrodillar ante la imagen de otro humano o mortal. La palabra kami, que quiere decir Dios en japonés, en lo cual para mí sí tiene sentido ya postrarme ante el nombre de Dios solamente, pidiéndole que la clase sea provechosa para todos y que no haya ninguna lesión sobre todo. Parece si ahora me enseñas a cómo yo utilizar la espada, pero de forma rápida. Y con cuidado, que no te cortes también. Sí, concluido. ¡Sí! El sello zen Ryu, además de miyukzu, se entra también y Aido, arte de desenvainar la espada rápidamente. Kali-yukzu, arte de combatir con dos palos para desarrollar destreza, disciplina y agudizar reflejos. El miyukzu es un estilo diseñado para enseñar técnicas contraataques reales, fuertes, rápidos y con intención real. Moisés, pues muchísimas gracias por habernos mostrado un poco y haber conversado con todos nosotros. ¿Cuáles son las clases impartidas por todos ustedes y la información acerca de este centro? Bueno, primero, gracias a ustedes por esta visita tan grata para nosotros. Estamos ubicados en la avenida Tiradente, número 64, edificio Aula Local 1. Afuera tenemos el letrero que dice Samurai Formation Center. Nosotros tenemos actualmente clases de judo para niños. Esto es en alianza con la Academia Geraldino de Judo. Tenemos también clases de miyukzu, que es la defensa personal para adultos de ambos sexos. Y también tenemos el yaido, que como viste, es el desenvainé de la espada samurái. Igual nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, Samurai Formation Center. Pues bueno, Moisés, muchísimas gracias. Recuerda que tanto en la vida como en los deportes, los límites te los pones tú mismo.